Hola gente, bienvenidos a la primera parte de lo que podría ser una nueva guía. Estamos en The Last of Us, este juego que varios me pidieron en los comentarios y solo de ustedes, depende si lo sigo o solamente lo dejo como un gameplay. A mi parecer este juego es uno de los mejores que he jugado este año y que he jugado en mucho tiempo en realidad. Me encantó, ya lo terminé, así que si es que hago esto como una guía será como una guía, no como generalmente mis videos que no sé nada y estoy casi la mitad del tiempo perdido y dando vueltas, no, esto ya sé cómo pasarlo. Y bueno, apenas me lo recomendaron, yo me entusiasmé al tiro en grabar esto porque de verdad es un juegazo, ya varios han grabado este juego, varios youtubers y por eso no lo había grabado antes, pero bueno, como me lo pidieron yo les hago caso y como les dije, solo de ustedes, depende si dejamos esto como un gameplay o seguimos hasta terminarlo. Vamos a empezar entonces un juego nuevo en dificultad difícil o superviviente. No, superviviente moriré mucho, mejor en difícil, ya que igual sé cómo pasar el juego pero la idea tampoco es estar muriendo cada rato. Así que, let's go. Los videos de estos, como este juego es super largo, intentaré hacer los videos como de media hora aproximadamente que generalmente mis videos son de 20 minutos, aunque siempre me paso, pero igual. Ahora intentaré hacerlos de media hora. Y estamos, Sony Computer Entertainment presenta. Ay, yo ya no conecté los audífonos. ¡Oh my God! Espérenme un segundo, ahí está, ¿cómo se llama esa niña? Ya ni me acuerdo. Tomi, yo, Tomi, escúchame, es el contratante, es el contratante, de acuerdo, no puedo perder este trabajo. Está con sus títulos para que puedan ver. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. Muévete, mierda. ¿Cómo trata la hija? Con una cola auspiciándome, como en todos mis videos. Oh, qué linda. ¿Te gusta? Cariño, esto es lindo, pero creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. Jojojo. ¿De dónde sacaste? Trollfather. Drogas. Vendo drogas duras. Ahí saben cómo obtener dinero, vendan drogas. Eso quisieron. Y podrán comprar lo que quieran. Drogas. Drogas, quiero drogas. No, no las drogas, chicos. La música de este juego igual me gusta. Creo que está compuesta por un compositor argentino. Buen trabajo. Me gustó. Buenas noches, pequeña. Y también intentaré no hablar tanto en la escena porque la historia es súper buena. Es algo de lo mejor de este juego. Aparte de lo gráfico y todo, la jugabilidad. Todo, todo es bueno en realidad. Hi. Chon, 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 chon. Tío Tommy. Tío Tommy. Ya, entonces empezamos. Estamos con Sara. La hija del tipo que estaba recién ahí. La, 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 la. Lili. Lili, investiguemos aquí. ¿Qué es esto? Maldición. Olvidé darle esto. Felicidades. Querido papá. A ver, nunca estás por aquí. Odias la música que me gusta. Prácticamente desprecias las películas que me gustan. Y sin embargo, de alguna manera te las ingenias para ser el mejor papá cada año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papi. Con amor, Sara. Y ahí arriba dice, you're not a fossil yet. No eres un fósil aún. Ay. La, la, la. Papi. Happy birthday to you. Miren, The Bash. Eso no será como los Beatles versión The Last of Us. ¿Qué es esto? Down of the Wall. Y este es como Crepúsculo versión vampiro. Oh. ¿Quién es ese que está ahí arriba? La, la, la. Ya, esas. Vámonos. Esta es nuestra pieza. Tú, tú, tú. Papi. Papi. Son muy buenos los gráficos. Ya intentaré no alargar tanto esto. Pero eso sí, mostrarles también todo. Obviamente. Hospitales del área alcanzan su máximo de internados. Aumento del 30% de vida en una infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Antecipan rendir masivos. Policía. Una mujer enloqueció. Mató a su esposo y a tres personas más. Oh my fucking God. What is going on in this world? Papi. 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 Está caga de sueño la pobreza era. Está como... Ay. Papi, estoy con caña. ¿Estás aquí? ¿Estás afectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Qué dios estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Eso es cerca. Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. Uy. Pobre reportera. El de tres. A mí fue ahí mismo la explosión. ¿Por qué explotó antes en la tele? Debeía haber explotado primero ahí y recién en la tele. Papi. Where the fuck are you? Y la niña todavía no se despierta bien. Tal vez está pensando que es un sueño. Estoy soñando. No pasa nada. Lili. Papi. Estoy asustada. ¿Cómo se va solo? Fue a comprar cigarro el papá y me dejó. ¿Qué sucede? ¿Se imaginan despertar un día así que esté la cagada en el mundo? Sería genial igual. Aunque... No. Mejor no. Mejor no. La, la, la. ¿Qué está vibrando? Su teléfono. ¿Qué es su consolador? A ver. Llámame. Tío Tommy. Ya. Es el tío Tommy que está llamando. Que tenemos aquí una nota. A ver. Llegaré tarde a casa esta noche. Pide comida. Te veo en la mañana. Papi. La, 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 la. Bueno. Qué bonita la casa. Yo quiero una así. Algún día. Lululululú. Hay un perrito ladrando. Y hasta ahora nada fuera de lo normal. Y ahí está. Aquí está. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién trataría de entrar? Tiene una pistola. No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Bueno. Papá. Me estás asustando. ¿Qué sucede? Papá. Te desobedezco. Jaja. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Ah! Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Ven aquí. Ven aquí. ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Jimmy, culiado! ¡Dios mío! ¡No! Chao, Jimmy. Acabo de matar a nuestro vecino. ¿Todo quieren hacer eso? ¿O soy el único que quiere matar a su vecino? Hasta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! Llegó el tío. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Dios. Dios, cariño. Mientras estás lleno de sangre. No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Acaba de ver cómo muere mi vecino. ¿Quieres oír que hay en la radio? Sí, seguro. ¿Y quieren que vea cómo está? Miren. Gracias. Voy moviéndome del asiento. La, la, la. Li, li, li. ¡No vayan a chocar! Voy a salir disparado por el parabris. Sí, vamos muy bien. Sara, ponte el cinturón. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo. El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. Toma las sesenta y uno. Allí vamos. Uh, policías. Dijeron cuántos están muertos. Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en la casa. Y el tío contándole todo mutilado, sin cabeza. En la casa, pero no pasa nada. Dios, cómo pasó esto. No tenía ni idea. Y... ¡Oh, ahí está Paul Walker! ¡Paul Walker, no! Vamos a ir al infierno, ya sé. Pobre Luis. Seguro que sí. Está todo quemado ahí adentro. ¿Podrías jugar este juego con el control de PS4? Voy a ver eso para la siguiente parte. Vean el control. Es que... ¡Concha tu madre! Prendí la Play 4. Ups. Espero que no haya una saturación de consola y explote. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. No, no tenemos. No tenemos espacio. ¡Chao! ¡Ja, ja! Putos. No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Eso es lo que tienen que hacer siempre. Si pasa esto, no suban a nadie. Solo gente de confianza. Así que, bien hecho, papi. Ambulancia. La, la, la. San Antonio. Supuestamente esto está basado en Estados Unidos. ¡Ay! Ups. Se está matando a alguien ahí. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Pum! ¡I! ¡I! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá, gente, muévanse! ¡Acelera! 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 ¡Da lo mismo! ¡Ya quedó la caga en el mundo! Hay que matar a todos y buscar provisiones. ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Yo no puedo atravesarnos, Joe! ¡Se procede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Muérdate, mierda! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Toca la bocina! ¡Ay! ¡Morimos! ¡Uy! ¡Están haciendo mierda a un tipo ahí! ¡Cuadrado! ¡Hup! 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 The Last of Us Se llama así porque es como The Last of Us, los últimos de nosotros Creo que se refiere a la especie humana, ¿no? ¡Se en realidad! ¡Ay, un zombie! ¡Bum! ¡Chao, zombie ladrillazo in the head! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí. ¡Dame la mano! ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Tendremos que correr. ¡Cántennos eso! ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! Tú, tú, tú. Ahí está la regla número dos. Siempre tener una pistola en casa. ¡Uh! La regla número uno era no... No apiedarse de ningún... ¡Uy! ¡Tienen una zombie acá enfrente mío! ¡Muévete! ¡Los zombies pasan por enfrente mío! Y I don't give a fuck. Esta parte me recuerda como a la Guerra de los Mundos. ¿Se acuerdan cuando está a toda la gente corriendo? ¡Ugh! ¡Ay! ¡La, la, la! ¡Un zombie! ¡Zombies everywhere! Otra cosa que yo haría es irme a un cerro y quedarme ahí para toda la vida. Johnny Herrera's everywhere. Paul Walker's everywhere. Al infierno el tiro. No. Que en paz descanse Paul Walker. Le gustaban sus películas. Y ahora hay que... ¡Por el callejón! ¡Por el callejón! ¡Apúrate! ¡Ábreme la puerta! ¡Ah! ¡Cuadrado, cuadrado, 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 cuadrado! ¡Bum! ¡Está muerto! Qué bueno que esté muerto Cuánta gente muerta hay visto Hola, salta en el muro Ah, no, son zombies No, son zombies, son zombies Como pensé que eran humanos Yo quería ayudar Pero creo que eran zombiesitos Tío Tommy Tío Tommy Hola, disculpa ahí voy a pasar Comenta a ese tipo Pero no nos sigas a nosotros Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¿Cómo se corre en este juego? Ah, no, todavía no puedo correr rápido Parece que hay un zombie atrás mío Y no quiero mirar para atrás Eh, otro zombie Uy, sí, tenía un zombie también Pium, pium, pium Regla número 3 Nunca confiar de las autoridades En un apocalipsis zombie Dejamos solo el pobre tío Ya se lo están chupeteando Todos los zombies Están repartiendo Los pedazos de órganos Las tripas Ya me callo Jueganme un scotch Nunca confiar en las autoridades Como les dije Hijos de puta Siempre matando gente inocente Por favor, no Toma Se lo merecía Oh, no Sara De aquí a esta parte Me dio pena Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Oh, Sara Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé Hijo de puta El policía Mira ¿Cómo matar a una niña? Así Yo sería más humano Si fuera el policía Le diría No pueden pasar Váyanse No sé Pero dispararle ¿Por qué? The last of us Y sí Murió Sara Nuestra hijita El número de muertes confirmadas Ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burocratas alejados del poder Por fin podemos tomar las precauciones Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas Aún pueden unirse a nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Buscan la luz Crean en las luciérnagas Atento a eso que dijeron Que también era importante Ya que ahora pasaron Verano Ya que ahora pasaron Ya que ahora pasaron ¿Cuándo? Ya supuestamente 20 años después Ahí está 20 years later Imagínense 20 años Ahí está nuevamente Joel Con canas Como cuántos años tenía antes Si tendría como unos 40 ahora de tener 60 Eso fue lo primero que me pregunté No, yo creo que tenía unos 35 Ahora tiene 55 No, no Creo que más No quiero Razonable O unos 50 No Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló Y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento Para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles ¿Sí? Me golpearon un par de veces Pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapara primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien Ya, y empezamos Entonces, supuestamente Después de estos 20 años La gente vive como encerrada En un área segura Y necesitan esas tarjetas de racionamiento Tarjetas de racionamiento Para vivir y comer Y estos tipos Supuestamente son unos contrabandistas Que creo que cambian cosas Por tarjetas Algo así El punto de control 3 Sigue abierto A eso se le indican Será mejor que nos apuremos Será mejor que Ay, ¿por qué tengo esta ropa? Yo ya estoy usando la ropa Que me saqué en lo En los trajes De bloqueo Vamos a la La ropa normal ¿Cuál es la ropa normal? Está activado Deshabilitar Ya, la idea es que Esté como en la ropa normal ¿Está en la ropa normal? Sí Esperen Creo que Mochila me Ah, no, la mochila me gusta No la voy a sacar Eli Esta sí La voy a sacar Estoy sacando todas las ropas Opcionales Mochila de Dexter Deshabilitar Ya, ahora sí Vamos Hola Vengo a Intrusionar en su conversación Sí, los soldados Putos soldados Ah, me hablan ¿Me atacaron para esta basura? No No Sí Seguro Bueno, adiós, gente Yo tengo que ir a matar A un tal Robert Que le pegó A nuestra amiga Tess No es la novia ni nada Son amigos O compañeros de trabajo Por así decirlo Tuturú Pero se caen bien Eso es lo bueno Mira los gráficos De la ciudad Se nota el deterioro Después de 20 años Sin mantención ¿Cuál es la línea de raciones? Ah, acá Bueno, aquí la gente Se mete con su tarjeta Y piden comida Pero creo que andan Medios escasos Hola ¡Uy! Hija de puta ¿Qué se creen Por tener una metralleta? Maraca, no 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 había le dicho maraca Ups Fue un error Nunca le diga maraca a una mujer Menos si tiene un arma Según estaba en ti Iba a hacer esto rápido Y estoy puro voyando Y ahora sí Let's go Let's go Let's go A la mierda Ya vimos lo que decían La 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 Vamos señorita Tess Free It's free Gratis Dice ahí No sé a qué se refieren Con el gratis Letroiro gratis Y ahí tenemos La cosa de las tarjetitas Nuevamente Aún no puedo correr No Miren ahí A lo lejos Se ve un edificio Como Roto O hecho mierda Qué lástima La 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 Hola a ustedes Ah no Estos tipos cagaron Están contaminados Están contaminados Headshot Miren aquí lo escanean A los tipos Ya Te salvaste Ay Puta Estoy viendo Sal de aquí Limpio ya Quien será Quien será el ganador Te ganaste el premio Susténgala Háganlo Y adiós Quien quiere un premio De consuelo Tu Tu Ay Ven Y así es como Se vuelve la gente Después de un apocalipsis Y Hola 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 Estoy pisando al tipo Y no me dicen nada La 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 Ok Parece que más personas Están infectadas Bueno pero Es por seguridad Así que creo que está bien Supongo Matar gente infectada Como en The Walking Dead Cuando mataron A los que estaban Infectados ¿Y estos qué? Más policías Que supuestamente Todos estos policías Luchan con un grupo Que se llama Las luciérnagas Que creo que Pelean por la libertad Y Las típico Todas esas cosas Ya que también No creo que sea muy bueno Vivir así Enjaulados Coca-Cola ¿Ven? Y ahí está la luciérnaga Atacando a los tipos Esto Yo me voy a la mierda Ajá Y ahora para correr Parece que no hay moros En la costa Atención El punto de control 5 Estará cerrado Hasta próximo aviso Todos los individuos Deben desalojarlos Alrededor Ya Botequín Cura tus heridas Con un botequín Pulsa el botequín Toma el botequín Toma el botequín Toma el botequín Toma tiempo Segurate de estar En un lugar resguardado Apreto flecha para arriba Y R1 Ya que la explosión De recién Me hizo mierda Van a cerrar Todos los puntos De control Tendremos que rodear El exterior Fuera de la pared O podríamos dejar Que Robert se vaya No ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está El túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más Lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas Con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno Que le dijiste La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos De los problemas Y los militares Aparecerán pronto Sí, nos vemos Chau Marlene Está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos Antes que las luciérnagas Ya entonces Robert Es otro contrabandista Como nosotros Pero creo que Se tienen mala Por alguna razón Somos nosotros Hola ¿Cómo están? Las cosas están agitadas Afuera ¿Cómo está todo aquí? Eso es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Adiós Adiós Nada aquí Vamos directo al equipo Es que me doy tanta vuelta Porque quiero que aprecien Bien el paisaje Y todo Está súper lindo Un lazo para PS4 Sería bueno Genial Sería genial Acá recogemos nuestro equipo Una pistolita No hay mucha munición Bueno Haz que cada tiro cuente Cuatro alas Todo lo que me queda Ups Ya Este juego Es como Super survival O sea Las balas son Limitadas No de estos juegos Que uno puede llevar Chorro cientas mil balas Y no se acaban nunca No, en esta Hay un límite de balas Y es súper Chico el límite Así que por eso Es bueno el juego Vamos Como que me hizo sentir Lo mismo que sentía Cuando jugaba Los primeros juegos Survival Claro que ahora En este tiempo Ya nada se le compara A los antiguos Pero Me gustó mucho Creo que este es Lo más Parecido que hay A un survival De lo antiguo O no se Que estoy hablando Coca-Cola Coca-Cola Is my drug Es una pregunta con trampa Coca-Cola Is my drug Coca-Cola Shoutes ¿Puedo matarla? Ups Podría hacerle un headshot Oye este tipo Tiene Parkinson Mira como se mueve La mira Hacía tiempo Que no estaba afuera Es como una cita Oh te la tiró Tipo romántico Tiene sus manos Aquí mismo En la maleza Oye Tess Igual no está No está mala No está nada de mala De hecho está súper A ver Tess ¿Dónde está la escalera? Titi 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 Y nunca me voy a aburrir Pulsa triángulo para colocar Las damas primero Dama Debes estar pensando en alguien más Todo es relativo Un travesti Y yo que me había enamorado Ven aquí ya salimos fuera de la zona como protegida Y se empieza a Al tiro a dar cuenta que ya está todo Yo mierda Miren un plasma Pobre plasma O LCD No sé En este juego hay que estar bien atento a todas estas cosas Ya que uno encuentra Por ejemplo Nada Y aquí encuentro Oh Piezas Las piezas como dice ahí son Se usan para mejorar la arma Pero uno necesita varias piezas Para recién poder mejorar algo Tenemos aquí Un colgante de luciérnaga Que no sirve absolutamente para nada Solo para un trofeo Que ya lo tengo Pero intentaré encontrar todos los que me sé Por aquí abajo Por aquí abajo Vamos Por su bien Mejor que sí Que sí Mira una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla ¿Cómo? La linterna o la prendía Ahí está Bueno lo veremos a Bill el mes próximo Más píldoras Muchas municiones Seguramente Un momento Esporas What? Oh my god Esporas Solo usar la mascarita La 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 Las poras son lugares Infectados Como podrán ver Pulsa círculo para agacharte ¿Qué es esto? Tú Sos El que anda infectando este lugar Este es nuestro lugar para ir a la ciudad Ven que aquí Así queda la gente infectada Le salen Le empiezan como a salir hongos Por todos lados Parece diglet Le salen unos diglets Salvajes Y mueren ¿Cuánto tiempo doy? 33 minutos Se me pasó súper rápido el tiempo Pero ya les dije recién Que estos videos iban a ser más largos Porque el juego Es en verdad largo Así que espero que no se aburran Con 30 minutos de video Cuidado 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 Ay Ayúdame Ayúdame Ay no No dejen que me convierta Si su máscara se rompió Si su máscara se rompió Entonces el señor está Muerto ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? ¿Lo mato? ¿O nos vamos? ¿Qué dices tú? No ya Tengamos piedad por el tipo Vamos a gastar una bala En estas balas En este juego Las balas valen Pero por piedad Pero por piedad Al tipo Te vamos a matar Di tus últimas palabras Qué bueno ¡Pum! ¡Headshot! Vamos Pude darle pegado una patada Y así me ahorraba una bala No importa ¿Por dónde voy acá? Estoy investigando bien A ver qué encuentro Nada Nada por acá Nada por acá En este juego sí que hay que investigar bien Porque ¡Oh! Y aquí nos vamos a encontrar Nuestros primeros zombies Calladito Porque Los zombies te escuchan Mantén El R2 Para ver esta cosa Ya vean Si uno aprieta El R2 Puede ver a través de las paredes No sé en qué momento Los humanos desarrollaron Esa capacidad Pero Ahí sigue la cosa Así que Si uno va lentito Por detrás Tu 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 Agarrar Y ahora ¡Muere! No Bien muerto Te quiero Aquí había Otros zombies más Son dos Hola Con permiso Si me acerco me van a ver Tengo que intentar Dispararle en la cabeza Para matarlo De un shot A ver ¡Ay! Bien Y ahora tú 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 No No ¡Ah! Puta que soy pelado Muere Cuidado Muere Muere Ah Me pegaron Mierda Estoy infectado Tés Estoy infectado No le digas a nadie Please Así no me van a hacer Cagar O curar Tenemos chocolate En este juego podemos usar botiquines O chocolates Para curarnos ¿Qué hay aquí? Nada Por aquí Aparte lo estoy jugando Es difícil Si uno juega esto En fácil Aparecen mil cosas Más que En difícil Y en superviviente Ya casi Escasean las cosas Si uno encuentra algo Tiene suerte ¿Qué tenemos aquí? Aquí había una nota O algo Me acuerdo Sí Aquí Un chocolate Qué bueno Y una nota Nota para un hermano A ver ¿Qué dice? Leer ¡Hey hermano! Estamos tan cerca Estoy sentado fuera de los muros Con la certeza de que nunca veré el interior de la zona Mientras esperábamos que aparecía el contrabandista Escuchamos aproximarse un escuadrón de soldados Presa del pánico Nos... ¡Ay! La Coca-Cola me está haciendo efecto Perdón Presa del pánico Nos escabullimos Hacia este edificio Con la esperanza De ocultarnos de ¡Ay! ¡Mierda! Ninguno de nosotros Se percató de la espora Hasta que fue demasiado tarde Ah, y ahí fue cuando cagamos Cagaron Estamos todos infectados Tenemos una hora Tal vez un día como máximo Espero que el contrabandista Venga de todos modos Para que al menos Pueda hacerte llegar la nota No sé si al hablar de contrabandista Se refiere a nosotros Intentaron intentar entrar en la zona Pero los pobres tipos murieron Bueno, salimos Uy, 37 minutos Ya Ya salimos de la casa O sea, de esta zona infectada Aún nos queda demasiado De esta gran aventura Así que nada Gracias por ver el video Recuerden suscribirse Y comentar Y nos veremos En la parte Número 2 Si es que ustedes Quieren Ya que como les dije al principio Esto depende de ustedes Y nada Adiós